En la agitada noche de los cuerpos de agua. Cuerpos de agua, cuerpos de agua. En principio era una apuesta, bueno, en blanco y negro, en gris, como más arriesgada, cada día se ven menos libros, pero yo creo que la presencia, la fuerza poética, sensual, de nuestra protagonista, lo dice todo, ¿verdad? Tal como dice Lilian Payares en esta, sus voces mudas, Dios es el hulo, Dios es la fruta, Dios es el fruto, la vida. Eso es sensualidad bien y sabiamente entendida, más allá de las connotaciones fáciles. Sensualidad que se cobra el fruto de la vida tangible y sensible, sentido a sentido, percepción a percepción. Los poemas de Lilian son poemas de vida, poemas de tacto, poemas de fuerza, porque su fuerza llega a los sentidos y hace de los sentidos sentimientos. Yo conozco a Lilian hace muchísimo tiempo, ella colabora con Arte Total en muchísimas actividades, es una de las personas que siempre está acompañándonos en Arte Total y es la que pone un poco la chispa siempre, ¿no? La poesía de Lilian Payares, voces mudas, tiene que ver con la corriente de los ríos, el agua de los manantiales, el sonido de las fuentes, el de la lluvia golpeando los cristales. No llega fresca y vitalista, dentellante, es médula y espina, sombra y sol, de un universo propio, donde el desconcierto no nos salga de su certero bueno, del mensaje donde da diáforos giros, de esos inensuales que nos hablan de su experiencia femenina, con el significado final de las palabras. Y recuerdo que con mi hermana pequeña comenzamos a escribir una canción que se llamaba Voces Mudas y yo le dije a mi hermana, algún día, no sé cuándo, eso saldrá publicado en algún lado y cuando tuve el libro dije, este es el momento de poder sacar esa canción y lo que son todos los recuerdos de esas voces mudas que me han ido acompañando a lo largo de mi camino. Y son Voces Mudas renovadas, porque claro, antes era, no sé si conocen los que conozcan mucho del metal, era como, tenía una rabia contra el mundo y esa rabia se transforma y se convierte en comprensión y amor hacia la vida, que es básicamente lo que quiero dar a entender en el libro y que en cada, está dividido por cuatro partes donde las distintas voces que me habitan, que no pude poner todas, porque si no sería una enciclopedia, sería lo que es la voz ondulada, que es esa voz de mar, de agua, que me acompaña porque soy un ser de agua. No sé si es porque vengo del Caribe, pero para mí es fundamental. Está la voz palpitante que tiene que ver con el ritmo, el baile, la voz del corazón, ¿no? Está también la voz ahogada, que muchas veces es la que esconde nuestra verdadera voz y no la deja salir, pero que es parte del proceso para encontrar la identidad. Y por último, la voz eterna, que es esa voz que siempre habla, la voz de la intuición, la voz de la eternidad. También dicen que es cantante, bailarina y mosquetera, que elías ni que se mueve de hambre porque no hay quien la contrate. Sin embargo, ella sigue buscando trabajo en las aceras del olvido. La llaman, de muchas maneras, puta para algunos, soledad para mí. Es catalogada de ramera por su forma de acostarse con nuestros egos y por la facilidad de perder su memoria cuando la amamos. Entonces, mi lengua se enroscó y fue calcón, contracción y lentitud, mojo para las heridas, arrojadas a la vida. De pronto, unas voces en la calle me gritaron negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Al fin comprendí, al fin, ya no retroceso, al fin, y avanzo segura, al fin, avanzo y espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No duele nada, pero duele todo. El sonido de los sordos, la garganta del difónico, la mirada de los ciegos, la luna muribunda, el infarto de los invisibles, el agua el bien, el la unidad latiendo, mi sensibilidad escopiendo. que el agua el bien, la unidad latiendo, ¡no duele nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.